21. Vosotros debéis morar en el mundo para hacerlo salir de la angustia y jamás ser influenciados por él, cualquiera sea la actividad que desarrolléis. ¿Cuál es, por consiguiente, la causa de toda angustia? ¿Por qué se es desgraciado en un mundo de luz, de bendición y de perfección? Simplemente porque el sentimiento humano no ha podido obrar a su antojo. Toda distorsión, toda angustia, todo lo que no es la belleza de la octava de los maestros ascendidos ha sido producido por el sentimiento humano abandonado a sí mismo. Este sentimiento ha recubierto de estas calificaciones la luz de la presencia que contenía la felicidad. Por consiguiente, este elemento humano que ha osado imponerse puede ser aniquilado y, sobre todo, no cedáis jamás ante él. Ni por asomo nos viene la idea de ceder ante creaciones humanas, incluso si se han impuesto durante siglos. Nosotros no cedemos jamás. Cuando hemos ordenado a la felicidad, a la belleza y a la perfección que se manifiesten, nosotros mantenemos esta orden hasta que todo cede. No hay otro medio de mostrar el dominio de la vida. Mis muy queridos, tenemos necesidad de cada uno de vosotros como una puerta abierta que permita difundir, por vuestra orden consciente, la llama cósmica de felicidad cósmica de vuestra propia corriente de vida, comunicando así la felicidad a todo lo que contactáis, podemos nosotros entonces amplificar esto y emplearlo para elevar el sentimiento de los humanos por encima de la depresión. Mis muy queridos, vosotros que estáis en nuestra radiación, vosotros que oís estos discursos, vosotros sois la expansión, los hijos y las hijas de nuestra felicidad. Vosotros debéis morar en el mundo para hacerlo salir de la angustia y jamás ser influenciados por él. Lo que no emite alegría, emite sombras. Por consiguiente, que cada uno de vuestros instantes de vigilia se emplee en difundir vuestra alegría y vuestra felicidad y la llama cósmica de gozo, de belleza y de iluminación para todos y por doquier. Vuestras ocupaciones no tienen ninguna importancia. Ya cabéis la tierra, ya os dediquéis a la costura o la cocina, ya seáis un locutor de la radio, que importa si a cada instante vuestra poderosa presencia yo soy os da su vida pura y feliz y esta vida es la que debéis expandir para dar felicidad al mundo que os rodea. 22. Mis servicios hacia la vida no solamente son iluminación y expansión de amor de mi corazón sino también orden, entidad de pureza y felicidad de la llama cósmica del amor cósmico. La iluminación y la expansión del amor de mi corazón no es el único de mis grandes servicios hacia la vida. Yo doy también la orden a toda vida y existencia de ser la pureza y la felicidad de la llama cósmica del amor cósmico. A fin de poder ayudar y curar a los que piden vuestra asistencia, es necesario estar envueltos como de un océano fulgurante de felicidad. Entonces se os podrá conferir el gran poder cósmico de curación porque la felicidad es iluminación y la felicidad surge de la llama cósmica del amor cósmico. 23. No estéis ciegos a mi ayuda. No os quedéis en las sombras cuando, por encima de vosotros un amor humanamente inconcebible difunde su felicidad, su perfección y su poder cósmico por todo el universo. Siglo tras siglo se ha dado este amor para deshacer lo que lo humano engendra continuamente. Que ahora cada una de vuestras corrientes de vida tome la decisión de convertirse en mi rosa cósmica de felicidad, de iluminación y de amor hacia toda vida, desde el átomo hasta el gran sol central. 24. Dadme la oportunidad de envolveros en mi rosa de fuego blanco, las llamas de felicidad suprema, de iluminación y amor. Sentid cuál es vuestra obligación y dadme la oportunidad de envolveros en mi rosa cósmica de fuego blanco, de felicidad suprema, de iluminación y de amor, que eleva todo lo que contactáis a la luz de la felicidad eterna. Poseéis el libre arbitrio y nada en el planeta o en el universo puede oponerse a lo que habéis tomado la determinación de hacer. En los momentos de irritación o de cólera, hay una enorme cantidad de energía y voluntad que se desprende para cumplir lo que habéis decidido en estos momentos de sentimiento terrífico. No queréis desenvolver el mismo sentimiento para liberar mi llama cósmica de felicidad cósmica, de amor y de iluminación y ser esta ayuda para la vida que os mantendrá felices, al mismo tiempo que eleváis a los demás igualmente a la felicidad. La llama de curación de la felicidad es la más poderosa llama de curación del universo. Con suficiente felicidad, todas las enfermedades en el planeta podrían ser curadas. Y me parece que este método es más cómodo que la cirugía o demás medios con los que algunos tratan de ayudar a la humanidad. Esto no nos impide bendecir todo medio de asistencia que ayude realmente a los humanos a estar más armoniosos. 25. La función de la música. He ahí porque la música milagrosa del yo soy está llamada a prestar inmensos servicios. Es imposible tocar o cantar con una profunda adoración uno u otro de estos cantos dedicados a los grandes seres sin ser feliz cuando este canto pasa por vuestros cuerpos. Por la música, los sentimientos pueden purificarse y cargarse de felicidad. Si la música no poseyera este poder, ¿por qué pensáis que se tocan estas marchas que estimulan a los que, de otra manera, se desplomarían en el camino? Si la música ha sido empleada de esta manera, entonces, ¿por qué no emplear la música? Yo soy para evokelo.com, página 131. Cargar nuestro mandato de la llama cósmica de felicidad con tal iluminación, un poder y un amor que nada humano pueda subsistir en los cuerpos. 26. Daos la oportunidad de ser felices, Mis muy queridos, si enviáis bastante amor a vuestra propia poderosa presencia yo soy y a todos los grandes seres de luz conoceréis la perfección de la vida. Amad suficientemente el cumplimiento del plan divino y ya nunca jamás una onda de angustia tocará vuestros seres o vuestro mundo. Sed mi rosa de felicidad y la llama cósmica de iluminación y de amor de mi corazón y yo os probaré lo que el poder de la felicidad puede aportaros. 27. El poder de la felicidad, las curaciones que se harán por la música yo soy y por la radiación de la felicidad de los estudiantes yo soy serán célebres en el mundo entero. Impondrán silencio a toda palabra y a todo escrito de los humanos que se hayan opuesto a la instrucción yo soy de Saint Germain y a esta luz ata por los grandes seres. Como Saint Germain nos lo ha dicho la felicidad es el motor de la existencia. Por consiguiente si tenéis necesidad de felicidad cargaos con la llama cósmica de felicidad cósmica. Si tenéis necesidad de dinero o de recursos cargad vuestros asuntos con la llama cósmica de felicidad cósmica. Si hay problemas que resolver disolverlos con la llama cósmica de mi templo de luz y quedaréis libres de toda limitación ya sea en la mente en el cuerpo o en los asuntos. ¿Podríais representaros cuál sería el poder de la instrucción yo soy en el resto del mundo si cada uno de vosotros al hacer pasar vuestro amor, vuestras bendiciones y vuestra felicidad a través de vuestros cuerpos los perfeccionara y les diera la semejanza con vuestro cuerpo mental superior? ¿Cuál sería el efecto producido en la humanidad si todos vosotros fueseis bellos, ricos, autoluminosos y capaces de dar asistencia como nadie? ¿Cuál no sería vuestro poder en el mundo de los negocios, de la música, del arte o de la ciencia no importa donde estuviéseis en actividad? Me parece que todo lo deberíais a Saint Germain. 28. Todos los que estáis en esta radiación sois de odores de la vida. Todos los que estáis bajo esta radiación sois de odores a la vida de todo lo que sois capaces de dar para la libertad y las bendiciones que este gran glorioso ser os ha aportado hasta el presente. Jamás habrá compensación por la iluminación aportada por este verbo yo soy ni para el amor de Saint Germain que ha difundido para vuestra victoria y la libertad de vuestra ascensión. Todo el planeta no compensaría lo que la liberación de vuestras corrientes de vida, de toda limitación humana futura, representa. Cada uno debería considerar como su obligación hacia Saint Germain la de difundir continuamente felicidad, pureza y la llama de amor cósmico hacia toda vida. Solo sería una débil compensación para lo que este glorioso ser ha hecho para todos al trazar la vía, al abrir la puerta y al dar la luz. 29. El amor de Saint Germain. Mis muy queridos, sabéis lo que esto cuesta en paciencia, en amar durante 70.000 años a una corriente de vida que no ha cesado de ser rebelde y de desafiar deliberadamente a la perfección de la ley divina y a la orden para el cumplimiento del plan divino. Todo esto no ha hecho jamás cambiar el amor de Saint Germain. Cuanto más espesas las sombras alrededor de una corriente de vida, más grande ha sido su amor, ¿sois capaces de hacer lo mismo? 30. Mi amor, luz y felicidad os inundan. Convengamos en que cuando pensáis en mí y sentís y visualizáis mi rosa blanca cósmica de fuego blanco alrededor de vosotros, mi amor, mi luz y mi felicidad os inundarán. Os garantizo que, hasta el día de vuestra ascensión, mi felicidad os pertenecerá a cada instante. Si no lo aceptáis es que queréis quedar en las sombras de la creación humana. No es esto muy consolador, pero me esfuerzo, por todos los medios posibles, en apartar de los estudiantes yo soy todo lo que podría causarles angustia durante mucho más tiempo. 31. El servicio de la felicidad. Sois mucho más felices que el resto de la humanidad. Podéis aún serlo mucho más. Podéis difundir vuestra felicidad y apartar la inquietud del resto de los humanos. He aquí el deber de un estudiante de la luz. He aquí la obligación del que ha entrado en el sendero y al que la luz y el fin de la realización se le han develado. Es vuestra obligación hacia la vida la de aportar felicidad a la vida. ¿Dónde estaríais ahora si nadie os hubiera consolado y no hubiera tratado de haceros felices en vuestros momentos de mayor angustia? Si se os hubiera abandonado en la pena, ¿no estaríais todavía en esta situación? Puesto que se os ha dado amor, felicidad y luz, debéis ahora difundir nuestro amor, nuestra felicidad y nuestra iluminación en la vida. Dando esto libremente a la vida, os liberáis a vosotros mismos. Al pediros que liberéis la vida, por la expansión de vuestra felicidad, os ayudo a liberaros porque sois vosotros los que recibís la mayor parte de la bendición que debe pasar por vuestras estructuras antes de llegar al mundo exterior. 32. La atención hacia nuestra presencia, los maestros ascendidos y los seres cósmicos hará que tengáis cualidades de la luz. Se me permitirá desembarazaros de un hábito que es una causa de depresión para vosotros, el de estar demasiado interesados por las faltas de los demás. Si estáis siempre ocupados por los errores y las limitaciones que os rodean, jamás seréis libres. Tenéis que apartar vuestra atención del yo exterior, del vuestro y del de los demás y concentraros en la poderosa presencia. Yo soy los maestros ascendidos y los seres cósmicos que gobiernan el sol, las estrellas y todo lo que se mueve en el cielo por encima de vosotros. Manteniendo vuestra atención allá, absorberéis estas cualidades en el yo exterior y esta luz siempre creciente disolverá la angustia humana que acaparaba vuestro pensamiento. La atención, mis muy queridos, debe estar fija, primero en la presencia, en la luz y las llamas cósmicas de estas magníficas cualidades, si queréis tener su manifestación para uso del yo exterior. 33. Aplicación concreta y práctica de la atención. Quiero explicaros lo que pasará cuando practiquéis lo que os digo. Supongamos que escogéis una cualidad particular por ejemplo, la palabra milagros. Si durante un día entero decís yo soy la llama cósmica de todos los milagros cósmicos en manifestación, de su iluminación, su amor cósmico y su felicidad suprema que quita toda depresión de todos los que yo contacto, oh, yo soy la presencia produciendo los milagros que nos liberan a todos instantáneamente de todo lo que no es el gozo de los maestros ascendidos. Aceptad durante una jornada que sois la llama cósmica y los milagros cósmicos de la libertad de Saint Germain para toda vida y ved si os es posible estar deprimidos. Ciertamente que estoy presto a ayudar a todos vosotros y a toda la humanidad, pero no voy a halagar vuestras apariencias humanas. Pongamos esto en claro para comenzar. No favoreceré ninguna característica en quienquiera que sea, sino que haré crecer la llama de felicidad, de amor y de luz de vuestros corazones, lo mismo que todo lo que es perfección a fin de que seáis la felicidad que debéis ser para el resto de la humanidad. 34. ¿Por qué impongo obligaciones? ¿Por qué os impongo esta obligación? Porque sois relativamente poco numerosos comparados con el resto de la humanidad. Yo sé que, en el porvenir nadie de vosotros permitirá que la depresión usurpe la energía de vuestra corriente de vida. Solo haciendo a la expansión de la llama cósmica de felicidad, de amor y de iluminación de vuestros corazones, llegaréis a mantener el equilibrio en vuestro país, América y el mundo. El cumplimiento del plan divino procura la felicidad. Por consiguiente si no os sentís felices, no hay duda de que no cumplís el plan divino de vuestras corrientes de vida. Pero sois libres y podéis cambiar esto. Cada uno de vosotros sois una llama divina del gran sol central. Tenéis un anclaje de esta llama en vuestro corazón y esta llama es la que yo hago crecer para mi llama cósmica de amor y de iluminación, a fin de que se registren en vuestra mente y en vuestros sentimientos la presente explicación de la ley y las exigencias de la vida en lo que concierne a la felicidad de toda la creación. Todo depende de vuestra propia determinación. Es tan fácil e incluso más ser feliz como lo contrario. 35. Las invocaciones a los maestros. Este bien amado Fanway. Ningún estudiante ha hecho invocaciones a él sin sentir instantáneamente la carga de su felicidad inundando su ser y su entorno. Bien amado Saint Germain es igualmente un ser extremadamente feliz. Os hace él el honor de consideraros como su familia. Por lo tanto, considero que vais a inundar el mundo con su llama cósmica de felicidad y de libertad. Os ofrezco mi rosa de fuego blanco y de iluminación con el amor de mi corazón. Que su aroma y su llama alrededor de vosotros se convierta en tal foco cósmico de felicidad de los maestros ascendidos que seáis amados por todos los que os encuentran. Les haréis felices y les ayudaréis a dar felicidad a los demás hasta que este mundo sea elevado por encima de las sombras de la angustia y haya vuelto a tomar su lugar en la luz cuyo canto de gozo resuena por toda la creación. Vuestro bien amado Saint Germain espera pacientemente que un mayor número de seres humanos empleen la autoridad de sus corrientes de vida para ordenar a la luz que tome su soberanía en la tierra y permita a su libertad aportar la felicidad y la perfección a todos. 36. Salutación y despedida. No he tenido muchas ocasiones de aproximarme a vosotros, no me habéis dirigido muchas invocaciones. Por consiguiente, espero que llaméis a mi felicidad en acción en vuestro mundo, porque mi felicidad aporta también la abundancia de todo lo que deseáis. La iluminación, el amor y la felicidad son el cumplimiento del plan divino que no adolece de carencia alguna. Cantad vuestro cántico en mi honor y estar instantáneamente a vuestro lado para inundaros de mi felicidad cósmica. Os doy las gracias por vuestra atención y que podamos juntos aportar más felicidad a todos. Hasta la vista. Rosa de luz, práctica, práctica, repetid la afirmación. Yo soy la presencia produciendo los milagros que nos liberan a todos instantáneamente de todo lo que no es el gozo de los maestros ascendidos. Ordenad al punto de luz en cada átomo de la carne que expanda su belleza a través de la carne, como una rosa despliega sus pétalos. Ved cada punto de luz en la estructura atómica tomando expansión y difundiendo cada vez más su belleza y su luz. Hacedla difundirse a todo alrededor de vuestros cuerpos hasta que ella forme una pura rosa de fuego blanco fulgurante. Veos en el centro de esa magnífica rosa blanca de pétalos de fuego blanco. Amén. 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 Amén.